Hola jóvenes, hoy Dios me los bendiga a todos mis hermanos amigos, salí un ratito por aquí a montar cicla, vean Ahí ven la bici, estoy con unos niños, Jerónimo, ahí pueden ver, Jerónimo, ahí está allá Y ese niño no sé cómo se llama, pero lo conocí, lo conocí, y ya Y estamos montando con él, hablando, diciéndole que yo manejo redes sociales, que si él maneja Que yo tengo un ministerio que se llama Jóvenes Hoy, que me siga, que ahí comparto la palabra, bueno, ahí estamos Vea, hay 10 personas, usted cómo se llama? ¿Dónde? Usted cómo se llama? Emanuel Ah, se llama Emanuel, vea, vea, ahí está No, voy a montar mientras ustedes están ahí No, yo qué me voy a comer esto, si antes yo se lo di Vea, voy a montar un ratito para que ustedes miren la vuelta, pero voy a meter el celular aquí en un estuche Vayan dejando sus saludos, de qué parte del mundo me ven Vayan dejando sus saludos Y vamos a ver cómo nos va, ah, no, pero esto no sirve Esto cómo será Métalo ahí Venga, yo le enseño Venga, venga, venga Pero que no se vaya a montar Ah, pero... Tiene que meterlo acá Ah, pero cómo se va a ver Ah, vea, Emanuel, dígale, niño, Emanuel, que qué significa Emanuel Qué significa, ah, ya, que le... Usted sí sabe qué significa su nombre, Emanuel, qué significa? Dios está con nosotros Ah, Dios con nosotros, sí sabe, ah, usted es espiritual ¿Le gustan las cosas de Dios? O algo así Ah, vea, qué sí significa, mi hermano Eh, significa Dios con nosotros Qué bendición Claro, yo voy a estar orando por ti Dios les bendiga a todos Aquí estamos Al final Nos tomamos una foto Toca así, toca así porque No me deja ver O toca con una sola mano Pero ahí pueden ver Ahí pueden ver mientras yo pase Vamos a ver No, yo no tomo Ya vengo, ya vengo Espere, voy a grabar y ya Voy con una sola mano Voy con una sola mano Me pueden ver Vea qué bonito lugar Por aquí En Pereira Porque mañana tengo el examen A las cinco y media Pobre mucho, mis hermanos Que todo salga bien Lo del viaje Para el otro país Mañana les estaré contando Con ayuda de Dios Si todo sale bien Yo sé que sí Porque Dios ha llegado Por este momento Seguimos aquí Seguimos aquí Desde Colombia Dios me los bendiga Dios me los ayude Les quiero Les amo Y seguimos Uy, estoy con una mano Hay un carro ahí Hay otro 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 Tengo que cuidarme Porque donde haga un daño Un carro Yo no voy a sacar Para el arreglo Ahí están los niños Ábrame pues Ábrame que voy a entrar Ábrame que voy a entrar Ábrame que voy a entrar A la caja Ábrame que voy a entrar 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 Ábrame que voy a entrar